Y nosotras continuamos con más y este sector está destinado para todos los que tenemos un animalito en casa y queremos cuidarlo, queremos saber cómo podemos detectar una enfermedad renal. Es de este tema que vamos a hablar, estamos con la veterinaria Dr. Kahn, nos acompaña la doctora Noelia Moreno Molina. ¿Cómo estás doctora? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos detectar una enfermedad renal en nuestras mascotitas. Entonces, esto va destinado a ver, este sector para todos los que tenemos los gatitos, los perritos, queremos saber cómo podemos detectar, cuál es el principal, bueno, cómo podemos detectar a los animalitos que tenemos en casa. Claro que sí, últimamente esta enfermedad está teniendo una gran incidencia en nuestras mascotitas, en perritos y gatos. Tenemos que estar atentos con ellos cuando empiezan a perder peso, quieren ingerir más agua, empiezan a orirar mucho más o poco, empiezan a tener un aliento mucho más fuerte y ya no es la misma mascotita que tenemos antes. ¿Será que también se nota en el pelaje? Sí, exactamente, empiezan a decaer porque ellos mismos ya el mismo consumo de agua o la alimentación ya no es la misma. ¿Qué es lo que provoca estas enfermedades renales en los animalitos? Bueno, estas enfermedades renales se puede clasificarlos, por decirlo, en una crónica hablamos cuando hay una enfermedad crónica renal, hablamos cuando nuestras mascotitas ya están envejeciendo, entonces el mismo riñoncito se va degenerando y ya no cumple la misma función que antes. Entonces tenemos que estar atentos siempre en cuanto a ver el tema de su alimentación, controlar su alimentación. Bueno, y también hay la enfermedad renal aguda, cuando hablamos que nuestras mascotitas hayan ingerido algún tipo de alimento, toxinas, venenos, que hayan podido dañar su riñoncita. Y nosotros, ¿es de acuerdo a la edad? Nosotros podemos clasificar que estás a la edad, me decías detrás de cámaras, ¿esto se da más en animalitos que ya están entrando a la vejez? Claro que sí, cuando hablamos de la insuficiencia renal crónica hablamos de la vejez. ¿Por qué? Porque los riñoncitos ya empiezan a degenerarse, ya no cumplen la misma función que un animalito joven. Entonces tenemos que realizar siempre un diagnóstico para poder prevenir esto. Hay muchos diagnósticos como el examen de sangre, el examen de orina, un examen general clínico que nos puede ayudar a prevenir que su riñoncito empiece a degenerarse de golpe. ¿Y cómo podemos evitar que nuestros cachorritos pues lleguen a tener estas enfermedades renales? Tenemos que controlar bastante el tema de la alimentación. Puede ser genético muchas veces, sí, pero nosotros también en casita tenemos que controlar la ingesta de proteínas, que estén bien hidratados. Es bueno darle tipos de alimentos que les puedan ayudar al riñoncito. En este caso se ve que algunas frutas como la manzana, otras como el camote, la ingesta de salmón y la proteína. Siempre tenemos que tener cuidado y nunca darles lo que es la sal. La sal no es necesario, nos daña bastante los riñoncitos de las mascotas. ¿Y cuál sería el tratamiento principal para combatir esta enfermedad, bueno, las enfermedades renales de nuestros animalitos? Mucho depende del estadio de cada paciente. Cuando estamos hablando de una enfermedad renal inicial se hace un control alimentario, se maneja lo que es la alimentación. Cuando ya estamos hablando de una enfermedad renal mucho más avanzada muchas veces ya necesitan medicación de por medio. Y en enfermedades renales agudas, en un envenenamiento hay que hacer un control más estricto. Entonces hay que cuidar mucho la alimentación. No tenemos que darles para nada lo que es sal, ¿verdad? O bueno, la comida con mucho sal quizás. No tenemos que darle porque es de ahí donde que empieza medicinas. Sí, tenemos que evitar totalmente la sal. En el caso de los gatitos siempre tenemos que procurar darle comidas húmedas. No solo darle comida seca como las croquetas. Siempre darles que estén hidratados en el mayor tiempo del día. Ahí está. Ahí está. Ustedes también, ¿cómo pueden reconocer si su animalito está pasando por esto? Se puede notar en el estado de ánimo, se puede notar también, nos decía, en el pelaje. Pero si ustedes quieren tener un diagnóstico exacto, pues tienen que dirigirse a la veterinaria. Claro que sí, ¿no? En el Centro Integral Veterinario Gokan tenemos todos los diagnósticos que nos pueden ayudar. Uno, a prevenir o tratar lo que es una enfermedad renal. Eso es muy importante, ¿no? Prevenir, porque si lo vemos un poquito mal y no esperemos días, ¿no? A ver lo peor a nuestro animalito. Sí, hay muchos exámenes como hay un biomarcador que se llama el SDMA. Este biomarcador nos ayuda a ver cuando ya el riñoncito a partir del 25% está empezando a tener un fallo, nos puede ayudar a prevenir que esta enfermedad avance. Ahí están las recomendaciones, entonces, para que ustedes puedan prevenir. Ya saben, la alimentación es muy importante, si su cachorrito ya está, bueno, en este caso su animalito ya está entrando a la vejez, pues también poderle llevar a la veterinaria Gokan y de esa manera, pues también que le hagan un estudio exacto. Hoy hemos tratado este tema, cómo diagnosticar las enfermedades renales en nuestros animalitos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con más en la primera.